Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean todas y todos ustedes bienvenidos una vez más a otra transmisión de un estilo diferente a través de King of Fashion Team México, King of Fashion Team Radio. Esta noche, esta noche la cabina se engalana con vecinos de Atizapán de Zaragoza. Viene parte del team de los cuatro fantásticos de la zona norte. Ya está con nosotros Voitronic y DJ Roy. Acompañando, acompañando a la familia, a la familia Israel Mendoza. Y es Ray y Ray Mix. Con ustedes, vamos a iniciar una transmisión. Muchas gracias Pepe Grillo por el apoyo, por sumarte aquí con compartirnos un poquito de tu horario. Vamos a iniciar con ustedes esperando como siempre, esperando que sea de su total y completo agrado. La Canja, patrocinador oficial de un estilo diferente. Vamos a continuar con ustedes. Recuerda que estás en King of Fashion Team México y en King of Fashion Team Radio. Continuamos con ustedes, en torno a mesas, Albert Mix. Te invitamos a que si Facebook nos corta, te vuelvas a enchufar para que disfrutes de la buena música. Tarde lluviosa. Tarde lluviosa. Ya están presentes los DJ invitados. Ya está Voitronic. Y ya está Roy. Ayúdanos a compartir para hacer más en un estilo diferente. Y los Íñigues. Alín Dueñas, bienvenida. Buenas noches. Jerónimo Alfredo Mendoza. Excelente noche, saludos. Laura Gilla está con nosotros. Martín Pineda. Buenas noches, un gusto verlo por aquí. Manda saludos a la familia Íñigues. Desde Naucalpan. César López, llegando a apoyar a mis cuatro fantásticos. Gracias, bienvenido. Ayúdanos a compartir para hacer más. Es un estilo diferente y los Íñigues. A través de King of Fashion Team México. King of Fashion Team Radio. King of Fashion Team Radio. King of Fashion Team Radio. Buenas noches, hermana María Luisa Íñigues. Israel Mendoza ya está con nosotros. Agradeciendo, ¿no? Gracias a ustedes. La Zona Norte, presente. 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 Damos la más cordial bienvenida a Quique, en éxtasis. Manda saludos a todos, buenas noches, gracias, bienvenido. Islas LR dice, con todo, bro. Horacio Linares, buenas noches, gracias. Islas LR, ya sabes. Islas LR, ya sabes. Islas LR, ya sabes. Islas LR dice, ya sabes, como siempre, chuelos de porras. Karina López, manda saludos, buenas noches. David Zunet, ya está escuchando desde la página principal. www.quiquefashionradio.com 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 Gracias por ver el video. Un saludo muy especial para Karina López, de parte de Israel, de parte de Ray Energy. Un saludo muy especial para Karina López, de parte de Israel. Un saludo muy especial para Karina López. Un saludo muy especial para Karina López. Un saludo muy especial para Karina López. ¡Gracias! Sigue con nosotros nuestro webmaster David Zunek en la página principal de la radio. ¡Gracias! 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 California de parte de Humberto Hernández de parte de Humberto Hernández Gracias Luis Enrique Rola Padrón dice que buena rola Buenas noches Nuestro amigo Sinskay de Japón hoy tiene descanso que bueno para que se disfrute este día con buena música Sincronización Andrea Oroz Ya llegó Leo XRunner 67 es lo que nos dice Leo Muñoz bienvenido Buenas noches Martín Pineda sigue con nosotros Víctor Flores Argueta bienvenido gracias por estar aquí Israel Mendoza saluda a Modesto California a Humberto a Humberto Hernández dice Luis Enrique Herrera Padrón ya arrímale una canja a DJ si ella se la ganó vamos a ver una de las últimas siete que nos quedan in your mind let the love back in your life DJ Flea Chávez Flea buenas noches gracias por estar con nosotros saludos protección civil Atizapán presente en la transmisión dice nuestro amigo Sinskay en Japón me estoy divirtiendo los saludos desde México Coyoacán son de parte de Leo Muñoz ánimo dale pa'lante buena música para conocedores del High Energy Johanna Cricket dice que no tome I just can't believe it an empty place in my life Where is your heart now No time to remember I see there are tears in your eyes But you know That it shouldn't have to be The end of our dreams Living in harmony One more time In your mind Let the love back in your eyes One more time In your mind Let the love back in your life One more time In your mind Let the light back in your eyes One more time In your mind Let the love back in your life Una canja de tamarindo para el DJ ya se la ganó Recuerda que la canja es una mezcla de tequila mezcal en sus tres sabores limón mango y tamarindo What is the time now 100% Recomendable I just can't believe it An empty place in my life Where is your heart now No time to remember I see there are tears in your eyes But you know That it shouldn't have to be The end of our dreams Living in harmony One more time In your mind Let the love back in your eyes One more time In your mind Let the love back in your life One more time In your mind Let the light back in your eyes One more time One more time In your mind In your mind Let the love back in your life Let the love back in your eyes One more time Let the love back in your eyes And let the love back Love back in your eyes No more time Come on In your mind Let the love back in your eyes Keep on walking , kind acerca At another instant In your mind Twenty Hum Eve Givepage Out Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Benny Mendoza, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Los cuatro fantásticos para Atrium. Edgar García García, siempre hay high energy. Alejandro Guillén, buenas noches, bienvenido. Gracias. 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 Alejandro Guillén, échale al ver. Gracias. Saludos a todos. Gracias. 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 Buenos días. manito, hace mucho que no te veo. como media hora. Los saludos se van hasta Tijuana para Rubén Cortés Mimas. bienvenido, buenas noches. un saludo. un saludo. para DJ Moritz, que está en la página oficial de Kim Fashion Team Radio. Amami. Amami adesso, amami qui, portami via con te, toccami adesso, baciami qui, vivo senza di te. gracias a todos. estrellas, otras setenta y cinco, para que sean cien, cincuenta. Recuerda que estás en Kino Fashion Team México, Kino Fashion Team Radio, escúchanos en www.kinfashionradio.com sin cortes y sin lagueos. Llegan los saludos desde Zona Oriente, de parte de Yosmar. Bienvenido, buenas noches. Llegan los saludos ¡Suscríbete al canal! 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 It's my night of the night Mademoiselle I wanna know Allá nos vemos en el cumpleaños De Abigail Save my love for you That's right, Mademoiselle I wanna know it tonight Me and you just holding tight Es así como llega al final El primer set de esta noche Que es de Albert Mix Esperando como siempre Que haya sido de su agrado El set que preparó para ustedes ¡Gracias!